Desde la semana próxima entrarán en vigencia nuevos requisitos para el ingreso y egreso en el distrito de Villa Gesell con el objetivo de llevar un control de cara a la próxima temporada. En este sentido, desde el municipio informaron que desde el martes 10 los vecinos de Villa Gesell que deseen ingresar deberán exhibir su licencia de conducir o su DNI para corroborar el domicilio, mientras que los propietarios no residentes deberán mostrar el permiso que se obtiene mediante el sitio de la Municipalidad de Villa Gesell. La Secretaría de Seguridad y la Dirección de Tránsito estarán a cargo de las garitas ubicadas en los accesos norte y sur del distrito, por las cuales se realizará el ingreso y egreso al distrito. En tanto, la iniciativa contará con la colaboración del personal de la Secretaría de Cultura, Educación y Deportes.